Tanto la Federación como la Sociedad Rural de Río Gallegos y la Cámara de Frioríficos de la Patagonia mandamos sendas notas a la señora Gobernadora con la preocupación sobre el tema de una potencial apertura de un matadero rural sobre el cuyo concepto no estamos de acuerdo porque ya hace varios años venimos hablando de este tema con gestiones anteriores, de gobierno incluso, porque primero que no vemos la razón para que un emprendimiento de ese tipo, primero que sea viable, segundo que cumpla con todas las normativas de la forma que está diseñado y tercero que contribuye a una baja de precios como se supone, me parece que falta algo de información que se puede analizar para llegar a, es bastante simple determinar qué impacto tiene la materia prima, la integración de los frigoríficos, la cadena comercial final, digamos, sobre los precios de la carne. Entonces, bueno, primero escuchar la posición de la provincia al respecto, que fue positiva desde nuestro punto de vista, se va a evaluar muy cuidadosamente esta situación si es que alguien realmente hace un planteo formal al respecto y la propuesta desde nuestro lado es que en aras de la formalidad, que es lo que es más importante, que si hay algo de faena informal dentro de la provincia hay que formalizarla y tratar de poner en funcionamiento y valor los mataderos municipales que tiene la provincia en distintas localidades, algunos de los cuales no están en funcionamiento y es el primer lugar que se podría reforzar con algunas inversiones y canalizar por ahí los productos o productores que están cerca de distintos pueblos que manden ahí para consumo local. Combinamos una reunión para la semana que viene, donde vamos entre todos los actores a explicar nuestra visión, cómo están las cosas, cómo se ha ido progresando en los últimos años y de hecho venimos trabajando bien con el Consejo Horario, tenemos muchas cosas de las cuales dependemos, es nuestra autoridad de aplicación y se va avanzando en muchos frentes, pero hay muchas cosas que se podrían seguir mejorando para mejorar la efectividad de algunos procesos, bajar los costos y cosas así, así que a partir de la semana que viene tendremos una reunión de trabajo para hacer un planteo de visión y empezar tema por tema a abordar y seguiremos trabajando mes a mes en vistas a la nueva temporada que empieza ya a partir de septiembre, octubre. Gracias.